Saludos, bienvenido a este canal, el locón sin filtro, para muchos será una mala noticia. Para otros vamos a celebrar, a destapar la champaña, porque acaban de cancelar la serie de Star Walk, mejor conocida como The Acolyte. Star Wars The Acolyte se ha cancelado la segunda temporada y solamente hay que tomar una calculadora. ¿Cuánto costó la primera temporada? Se habla de 180 millones. Los resultados a nivel de viewer no fueron muy buenos a nivel de espectadores. Era un bodrillo, una serie que venía a destruir el legado de Anakin, venía a cambiar muchas cosas, fuego en el espacio, animaciones muy malas, CGI muy malas, combates muy malos, historia malísima, pero mega mala. También, ya saben, tortilleo, tijereo, por aquí y por allá. Entonces, que era evidente. ¿Por dónde es que se le da a esta gente? Por los bolsillos. Por ahí es que más le duele. Si Disney realmente quería seguir, no con su agenda, ¿por qué no invirtió? Pero la segunda temporada no iba a costar 180 millones, iba a costar mucho más. Era una serie bastante mala. Había gente que trataba de defenderla y de justificar una serie tan mala. Habían cosas tal vez que se podían salvar, algunas cositas, pero Disney dijo, me gusta estar promoviendo agenda, pero el bolsillo me está doliendo. ¿Por qué creen que ahora, en el evento de Disney, Expo Disney 23, hubo un montón de nostalgia? ¿Por qué le dieron por la nostalgia a la gente? Porque han perdido demasiado dinero. Han perdido tanto dinero con un montón de películas y un montón de series, claramente con agenda Walking Dead, agenda WOC, y esto le ha costado tanto dinero que le está afectando. Y así se combate las agendas. Si vemos no solamente la pantalla chica o la pantalla grande, también los videojuegos. Hay muchos ejemplos de lo que está sucediendo. Y hay que hacer lo que hay que hacer. Esta gente entiende por ahí, por el bolsillo. Entonces que, bueno, lo siento por el que le gustaba la serie esta, Star Walk, pero yo me alegro bastante. Yo sí que me alegro que haya fracasado, porque eso le sigue enviando un mensaje a esta gente de que a la gran mayoría que somos más no le interesa esta agenda y que te esté metiendo con calzador lo mismo una y otra vez. Diversidad, inclusión e igualdad. Hay otras maneras de implementarla, no forzada y no tan bien como lo están haciendo, de manera cínica, descarada, pero ahí están los resultados. Acaba de ser cancelada la serie de Star Walk. Entonces que, una victoria más, otra serie que cae, igual que otra película también que hablaremos luego, que ha caído por lo mismo. Entonces que siguen y siguen sumándose fracaso tras fracaso todo aquel que intenta seguir con la agenda. Señores, sigamos dándole por donde más le duele, por el bolsillo. Gracias y síganse suscribiendo para más videos.